El acordeonero Emilio Oviedo, conocido artísticamente como el comandante, fue víctima de la delincuencia que azota a Valledupar. Los ladrones ingresaron por una ventana del primer piso del edificio donde está ubicada la oficina de la víctima y hurtaron dos acordeones, micrófonos y un arma traumática. El robo asciende a más de 40 millones de pesos. Sí, anoche violaron el consultorio de mi hija que queda en el primer piso y acá en el segundo piso pues queda mi oficina donde violaron las ventanas y se llevaron mis acordeones, dos acordeones nuevecitas. Se llevaron un micrófono de alto valor que es para los acordeones que vale como 5 a 6 millones de pesos. Se llevaron una pistola traumática y otro elemento que todavía no se ha hecho el inventario porque apenas estamos aquí atendiendo el CTI. Bueno, pues a las autoridades y a los amigos, los que tengan conocimiento, a ver si podemos recuperar si quieren los acordeones porque esa es la mano derecha mía. Yo con mis acordeones que me defiendo mi vida, inclusive tengo el lunes una producción y no tengo acordeones porque se llevaron los acordeones que tenía adecuado para esa producción. Pues esta es una oficina donde de aquí pues se desprende todos mis movimientos. Aquí yo daba clases, ahora no doy clases. Aquí es donde yo preparo las producciones, hago los arreglos para de aquí pues ya dispararme, hacer otras cosas y guardar aquí lo que son toda la galería de mis trofeos y tantas cosas. ¿Su hija también fue víctima del hurto? ¿También le hurtaron algo? Sí, abajo en el consultorio también allá se metieron, desprendieron los protectores de hierro, pero todavía no hemos investigado qué le robaron a ella. Yo sí sé ya que se llevaron los acordeones nuevos, unos micrófonos y una pistola. Cuando nosotros llegamos aquí al consultorio y vemos la apertura de esa ventana, pues procedimos a entrar y revisar a ver qué otras cositas nos habían robado los equipos que están en su cuecho. El consultorio está totalmente revolcado, no le vieron. Y ellos se enfatizaron más como por ese escritorio donde está con llave. Entonces hicieron todo este proceso, revolcaron, no se llevaron absolutamente nada. En el momento no hemos tocado nada pues por las recomendaciones de las autoridades, pero ellos de aquí no sacaron nada. Abrieron las ventanas, mirarlas allá arriba. Hicieron pues todo eso, uslearon todo, pero no... Todo lo que se robaron fue en el segundo piso, en la oficina de mi papá. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Dupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.